Tu boca, tu boca, hay que frescura Y en tu boca, tu boca, me digo el cielo de tu amor Por eso estoy aquí Tu boca, tu boca, es voluptosa Y en tu boca, tu boca, es peligrosa Y en tu boca, tu boca, es diferente a las demás Tuyo, en mi corazón, tuyo solamente Tuyo, felicitación, tú la chica de la virución Tu boca, tu boca, eres tu cura Y en tu boca, tu boca, hay que frescura Y en tu boca, tu boca, me digo el cielo de tu amor Eres tú el agua de mi fuente Eres tú el fuego, mi horizonte Yo estoy sufriendo, yo estoy muriendo Yo, yo por ti, yo lo sé